Mira, son estos policías, con la excepción de esos que no amaneció. Ella me dijo a mí, usted aquí no, él me dijo a mí que usted le quitó mi dinero. Ella me dijo a mí, hermano. Pero ¿cuándo me entregaste tu dinero a mí? Pero en ese equipo no fui yo. Pero escúchame, mire, me escuché, me escuché. Ahorita yo le dije a ese señor, y le dije al caballero, que se apresó ese individuo, porque nosotros quiero nosotros. Se está levantando las cámaras ya, ahí no hay locos, los mil locos transparencia. Si usted es loco, yo no. Y estoy diciéndole, ve a la policía que andaba ahí, ¿quién fue este? Lo que tu dinero, hijo, ¿sabes quién fue? Pero fue el toco, pero vengo ahí, ¿dónde está? Pero vengo ahí. Pero vengo ahí. Pero mire, mi jefe, mire, mire. Mírenlo ahí, ¿dónde están los que estamos trabajando? Mírenlo ahí. Ahorita viene y me dice a mí que yo tengo el dinero. Míreme. Llamar a usted, porque usted es jefe. Míreme, tenga cuidado, que yo soy loco. Yo soy jefe, pero estoy seguro, ¿quién fue el que te lo quitó? ¿Qué pasó el trabajo? Le dije, pero llamar a usted, porque no sirve. Pero ella me dijo a mí, usted tranquilo, usted es que tú miren el pozo mío, ¿verdad? Y yo, pero coño, pero usted es cargada. No, 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 no. Aquí él no quiere nada, aquí él no quiere nada. Aquí él no quiere nada. No te mandé a llamar, como tú estabas aquí, como nosotó un sonido. Pero ve a la policía que atuaron ahí, ¿cuál fue el policía? Mira, no va a ir, no estaba ni ahí. ¿Quiere que tenés conocimiento? Ahí estaba, claro. Yo la... Gracias. Gracias. Gracias.